En 1943, durante la batalla de Kurz, las tropas alemanas penetraron profundamente a las defensas soviéticas. Ya habían roto algunos anillos defensivos. Incluso, en el lado sur del frente, los alemanes habían ganado en casi cada batalla táctica, incluyendo en Prokhorovka. Sin embargo, en un panorama general, los soviéticos habían desenfilado y atascado a la ofensiva alemana Ciudadela y lanzado sus propias masivas ofensivas sobre los flancos del ataque alemán, como en el río Mius. Estos ataques absorbieron las reservas que los alemanes habían planeado utilizar para completar la destrucción del saliente de Kurz. Sin ellos, los alemanes eran demasiado débiles para continuar Ciudadela y comenzaron a retirar sus unidades. Como bien dice el dicho, la historia no se repite, pero a menudo rima. Y, aunque los resultados históricos han sido moldeados por circunstancias únicas, lo cierto es que Ucrania parece que va a enfrentar un resultado no muy diferente a los alemanes. Hoy, las tropas ucranianas llaman exitosa una ofensiva que, tras tres meses, tan solo se ha hecho con una villa en la primera línea rusa. Y no es solo que Ucrania no cumpliera sus objetivos en el plazo establecido por muchos, como Mark Milley, quien estimaba que Ucrania le tomaría máximo 10 semanas desmantelar por completo las defensas rusas. Sino que la fase inicial de la ofensiva absorbió sus unidades de reserva, las cuales, en la teoría militar, deberían estar explotando las brechas generadas por las demás fuerzas y adentrarnos en la profundidad rusa, mas no tratando de crear la brecha. Algunas de ellas, como la 21ª y la 32ª brigada mecanizadas, ambas entrenadas en Occidente, están en Kremina y Esbatove, respectivamente, tratando de frenar la ofensiva rusa en Lugansk y Kharkov. Resulta curioso que estas unidades de choque, destinadas en un principio a acciones ofensivas, estén ahora llevando a cabo acciones defensivas. La maniobra ucraniana está siendo tan lenta que no está desarticulando el sistema ofensivo ruso, lo que está permitiendo a los rusos retirarse ordenadamente, contraatacar y cerrar un círculo de ataques sobre las tropas ucranianas. Eso sí, la situación que se desarrolla se podría considerar altamente favorable para cualquier ejército moderno que esté en una posición defensiva. Básicamente, Ucrania está empujando en forma de V contra las líneas defensivas rusas, directamente contra las líneas de artillería rusas en un ataque frontal, mientras que en todos sus blancos están en medio de un círculo que se encuentra en el rango de artillería rusa. Con el actual panorama, y en caso de tener la fortuna de sortear las defensas rusas en las próximas líneas, algo que es muy posible, deberán prepararse para una batalla que requerirá un agotador despliegue de recursos, muchos de los cuales ya han sido utilizados. Esta es la razón por la cual el enfoque ya no se centra en Melitopol o Berdyansk, sino en Tokmak. Esta ciudad ha sido reforzada por las fuerzas rusas con el propósito de contener y frenar el avance ucraniano. En este momento, Tokmak se ha transformado en un punto que solo puede ser superado a través de un prolongado asedio que demandará la mayoría, si no todos, los recursos disponibles para Ucrania. A esto se añade un factor adicional de importancia, el tiempo. El otoño está al borde de su llegada, trayendo consigo las inevitables lluvias que marcan el inicio de la Rasputitsa, lo que paralizará los avances y operaciones militares. Esta circunstancia resulta aún más desfavorable para las armas occidentales, como los tanques Leopard, Challenger y Abrams, los cuales no han sido concebidos para afrontar este tipo de entorno, al igual que los T-72 o T-80. Aunque estos últimos cuentan con diseños que consideran tales condiciones y raramente logran sortearlas con éxito, la cuestión es que estarán en modo defensiva. En consecuencia, de cruzar las líneas rusas, se encontrarían atrapados en una serie bajo las inclementes lluvias, mientras son suministrados desde una saliente, vulnerable y sometidos a un intenso fuego de artillería. De esta manera, ha dado inicio a una carrera contra reloj en la búsqueda por alcanzar Tokmak, a aproximadamente 20 kilómetros de Robotin. Pero muchos se han adelantado, pues muchos panfletistas no han dudado en decir que la batalla por Tokmak ya ha empezado. Y aquí nos preguntamos, ¿qué no para librar la lucha por una ciudad? Primero, ¿no hay que llegar a la ciudad? Así eran nuestros tiempos. Vamos a observar hasta qué punto pueden avanzar, ya que en el diseño operativo ruso, Tokmak fue concebida como una posición sólida, ciudad-fortaleza, que la ofensiva ucraniana debería obviar para no desacelerar su impulso, suponiendo que la ofensiva tuviera éxito, dejándola siempre en su retaguardia como una amenaza latente. Y el problema es que, si bien o contraofensiva tiene la intención de establecer una saliente, su formación ha ocurrido en una situación crítica. En operaciones de esta naturaleza, que se basan en rapidez y fuerza, la saliente es creada y expandida en un lapso breve para evitar que el enemigo pueda comprometer el avance al hacer ataques desde los flancos y reorganizar su defensa. Simultáneamente, el sistema defensivo en profundidad es desmantelado, impactando sus rutas, centros logísticos y de mando. Esto impide a los defensores generar una respuesta efectiva, y con el transcurso del tiempo, la saliente se expande hasta tal punto que el frente defensivo colapsa por completo. Pero la situación para los ucranianos es diferente, la saliente se formó lentamente y sus intentos por reforzarla son igual de lentos. En este contexto, la línea de frente de contacto ruso, la conocida zona gris y la primera línea defensiva, cuyo objetivo no es ganar por completo la ofensiva, están desempeñando eficientemente su función principal, recibir el primer embate y dirigir la ofensiva hacia áreas predefinidas o mapeadas por la artillería y la colocación de campos minados. Esto, mientras las fuerzas rusas lanzan contraataques, los cuales no tienen como objetivo principal recuperar las localidades, si no, aumentar el nivel de desgaste ucraniano. Por todo lo anterior, con el fin de evitar una respuesta rusa, los ucranianos tienen dos opciones, avanzar con más velocidad o proteger la saliente. En el primer caso, se exige que Ucrania destine más fuerzas a la saliente con el fin de extenderla aún más en su profundidad con gran velocidad y con la suficiente fuerza para desbaratar el sistema defensivo ruso. De esta forma, no les permitirán a los rusos retirarse ordenadamente y no los dejarán organizarse para un contraataque. Si avanzan cumpliendo esos dos parámetros y logran llegar a la ciudad de Tokmak sin mucho desgaste, tendrían una oportunidad para sitiarla y tratar de reducirla para despejar su camino hacia Melitopol antes del otoño. No obstante, si Ucrania decide asignar una excesiva cantidad de recursos y fuerzas a la saliente y aún así no logra avanzar con la velocidad y determinación esperadas, dos rusos tienen la posibilidad de lanzar un contraataque como entera el agotamiento de las fuerzas ucranianas, como ya ha sucedido en algunas zonas del frente. En estas situaciones, hemos sido testigos de la retirada ordenada de las fuerzas rusas hacia otras ciudades o enclaves estratégicos, desde donde han sido capaces de responder los avances enemigos. En el mejor de los escenarios, esto ha llevado a la paralización del frente. En otras instancias, incluso, han conseguido recuperar sus posiciones previas. Un ejemplo de este patrón se presenta en Donex, particularmente en el área cercana a Bakhmut, donde el frente se encuentra en un estado de parálisis. Si los ucranianos optan por no avanzar de esta manera, se verán obligados a defender la saliente que han logrado establecer. Esto puede llevarse a cabo mediante dos enfoques, expansión o fortificación de lo obtenido. Ambas opciones requieren una considerable cantidad de recursos para estar preparados ante cualquier ataque ruso. En caso de que tengan la oportunidad, podrían expandir la saliente en sus blancos. Esto reducirá la probabilidad de ser acercados por los rusos y evitaría comprometer unidades críticas como las brigadas de reserva, que podrían quedar atrapadas en una situación riesgosa. Algunos llaman esto como florecer, y la idea sería expandir sus operaciones en múltiples direcciones, lo que les brinda la oportunidad de que sus fuerzas elijan dónde dirigir su ofensiva y explotar las vulnerabilidades en las defensas enemigas. Sin embargo, tal como se dijo, el tiempo es un factor crítico. Se menciona que Ucrania enfrenta limitaciones de tiempo debido al clima inminente y desaborable. El mal clima previsto podría afectar la movilidad de las fuerzas, haciendo que el terreno sea intransitable y reduciendo su capacidad para usar vehículos blindados y otras unidades móviles. Esto agrega urgencia a la necesidad de crear su florecimiento antes de que las condiciones climáticas empeoren. El principal beneficio de esta situación radica en que los ucranianos tienen la capacidad, gracias a la estructura y disposición de la línea del frente, de concentrar un único ejército en el corazón de la zona, que podríamos llamar sector central. En este sector pueden elegir su siguiente objetivo. La cifra en sí no es lo crucial, lo que verdaderamente importa es que los ucranianos tienen el control para seleccionar el punto de ataque. La problemática aquí es que la defensa rusa debe ser vista como un colchón y no como un muro de territorios. Pobrados como Akarivka y Robotino son ejemplos de ello, ya que son zonas de emboscada o de supresión donde la artillería y misiles pueden atacarlos con seguridad al ir cerrando un círculo de ataque hasta arriesgar el centro de las fuerzas enemigas o enllevadas. De esta manera, si la expansión no es viable, los ucranianos podrían consolidarse en el territorio recapturado y reforzar sus posiciones. Aunque esto aumentaría el riesgo de ser cercados, una defensa meticulosamente planificada podría disminuir esas posibilidades. El objetivo principal de estas dos opciones es evitar caer en una trampa rusa de cerco, ya sea táctico, es decir, físico u operativo, donde se controlan los accesos, una sospecha que algunos ya han considerado. Desde que la saliente fue formada hace semanas, Rusia podría estar dirigiendo a los ucranianos hacia un enclave donde sus fuerzas podrían ser desmadas mediante ataques concentrados, poniendo en riesgo unidades valiosas como la 82ª aerotransportada y 47ª mecanizada. Si los ucranianos no definen y expanden la saliente y si los rusos no interfieren antes, estos últimos podrían permitir que los ucranianos avancen y luego cerrar el corredor entre dos fuerzas de gran tamaño, aplastando la bolsa con fuego de artillería o cerrándola por completo. En tal situación, los ucranianos estarían atrapados sin escapatoria, lo que podría llevar a su eliminación casi total. Este escenario sería desastroso para Ucrania, especialmente considerando que en la bolsa se encontrarían unidades de élite, cuya pérdida sería un golpe severo para el país y su ejército. Antes de llevarlo a esta posición crítica, los rusos podrían seguir desgastando a los ucranianos mediante ataques pequeños y bombardeos de artillería. Esto agotaría los recursos ucranianos antes de que queden atrapados en la bolsa, minimizando sus posibilidades de responder o escapar. Esto podría explicar la insistencia de los rusos en seguir combatiéndole un robotino, aun cuando supuestamente la aldea ya fue capturada por Ucrania, ya que podrían estar acosando a los ucranianos con el objetivo de infligirles bajas considerables antes de permitirles una salida que los conduzca al punto deseado por los rusos, presentándoles siempre la oportunidad de que pueden avanzar más y mostrándoles como posibles objetivos que, a la vista de Ucrania, son importantes, como Tokmak e incluso Melitopol. Parece que los ucranianos están cayendo en esa trampa, ya que Dan Zavak, editor de Asuntos de Defensa y Seguridad en The Guardian, reportó desde Kiev que una reunión secreta tuvo lugar hace 11 días, entre altos manos de la OTAN y el jefe del Estado Mayor Ucraniano, el general Vadiri Salushni. Este encuentro había resultado en un cambio de estrategia para la ofensiva ucraniana. Se dice que Salushni convocó a todos los equipos de comandantes de esta reunión del Consejo de Guerra que se llevó a cabo en la frontera entre Polonia y Ucrania, a unas 300 millas de Kiev. En compañía del estrechamiento de la relación entre Salushni y el alto oficial británico, el almirante Sir Tony Radakin, según lo informado por The Guardian, esta reunión podría haber persuadido a Salushni de concentrar sus fuerzas en un solo frente. Este cambio de enfoque se refleja en el avance de esta semana hacia Tokmak. La situación deja a Ucrania con pocas opciones, ya que su lenta contraofensiva está generando preocupación entre sus patrocinadores, lo que pone en riesgo el respaldo a la guerra. Según Bloomberg, la contraofensiva ha estado en marcha durante varios meses con resultados limitados. Además, la OTAN ya ha proporcionado a Ucrania la mayor parte del apoyo que puede ofrecer, y duplicar ese nivel de asistencia no es realista debido a la escasez de municiones y a la incapacidad para aumentar la producción. Además, es poco probable que los aviones F-16 lleguen este año. Como resultado, si no se logran avances tangibles, el tema de Ucrania en Estados Unidos podría pasar a un segundo plano durante el invierno, lo que inquieta a los aliados en Europa, quienes temen que el presidente Biden pueda comenzar a empujar a Kiev hacia las negociaciones. De hecho, según el canal ucraniano, TGL Hitting Me se ha informado sobre la demanda de la administración Biden a Zelensky de movilizar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. La fuente informa que la conversación telefónica nocturna entre Biden y Zelensky abordó el tema del financiamiento adicional que la administración estadounidense destina a Ucrania, pero que el Congreso aún no ha aprobado. Biden aconsejó encarecidamente a Zelensky que siguiera las indicaciones de los asesores de la OTAN y lanzar una operación ofensiva a gran escala. Si se logra un resultado favorable, se prometió una nueva cartera de préstamos por un valor de 20 mil millones de dólares. El resultado se decidirá por cuál fuerza arriesga más e incluso, si esta hipótesis no fuera válida, los ucranianos se enfrentan a una situación muy desafiante. Si no logran nivelar la saliente por la que avanzan y no comprometen realmente las líneas rusas, expanden sus posiciones o establecen una defensa sólida, los rusos tienen la capacidad de responder y eliminar sus avances. Y como ya se ha dicho, en un intento desesperado por lograr un avance decisivo, Ucrania ha comprometido sus reservas militares, tal como el décimo cuerpo de ejército, compuesto por miles de tropas entrenadas y equipadas con tecnología occidental, que representa la culminación de los recursos que Ucrania puede movilizar para esta ofensiva en particular. El compromiso de estas últimas reservas señala que Ucrania está dispuesta a poner todo su poderío militar en la línea para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, también conlleva un riesgo significativo, ya que agota las últimas fuerzas disponibles que podrán usarse en futuras operaciones o en defensa propia en el caso de que los rusos absorban la ofensiva y lancen su propia ofensiva. Finalmente, es altamente probable que Ucrania haya llegado al PCO o punto culminante de la ofensiva. Este término se refiere al punto en el cual la fatiga y el desgaste de las propias fuerzas se vuelven tan significativos que se vuelve imposible alcanzar los objetivos planificados. No obstante, eso no implica que la ofensiva ucraniana se detendrá abruptamente, más bien continuará con la esperanza de obtener éxitos que puedan ser utilizados como moneda política. El propósito de estos logros sería asegurar un flujo continuo de apoyo militar y financiero por parte de las naciones occidentales. Si bien la ofensiva persistirá, es poco probable que se alcancen los objetivos operativos previamente fijados, como las ciudades de Militopol y Verdiangs. Además, los objetivos estratégicos como interrumpir el corredor terrestre a Crimea parecen cada vez más fuera de alcance. En ese sentido, aunque la ofensiva continúe, es improbable que logre cumplir con las metas iniciales trazadas debido a la tensión y los desafíos que se han acumulado en el terreno.